12.57 y vamos a hacer un pase cortito porque como lo hacemos siempre nos tomamos más tiempo pero hoy te dejé muy tarde porque estaba con Gabo Ferro Bercovich Muy lindo, Rey, muy lindo, como siempre ¿Seguís siendo Bercovich o...? Ale García No, no entregué el apellido todavía Me parece que no lo voy a entregar No entregué nada ¿Ya te iba a decir una cosa? No entregué nada, directamente Podemos contar un poco eso Contábamos fuera del micrófono Mucha solidaridad Es que es de una desmesura lo que hizo la Daya, tan delirante A ver Apenas yo te escuché El primer tramo del programa lo escucho siempre porque me voy escuchando con los auriculares en la bici, llego a casa con la radio, yo escucho bastante la radio esta radio y apenas terminó el editorial Berco te mandé un mensaje Sí Que ya no me acuerdo bien entero pero te decía que era Ah no, que era una editorial lúcida y valiente Igual así te dije Sí, algo así Y vos dijiste Es cagado Yo dije Uy, cuando me dicen valiente se viene una Gaby me dijo lo mismo Terminé Terminé y Gaby me dice Qué valiente Se me va a venir un bolonqui fenomenal Lo que pasa es que hoy Jairo lo dijo muy claramente a la mañana Hay como un miedo instalado a opinar sobre Sobre este tema Sobre el conflicto en Medio Oriente sobre la masacre en Gaza que está instalado por estas prácticas lo que pasa es que en este caso llegó al paroxismo de que me dijeron terrorista Bueno, cuando vos me mandaste después el comunicado que me dijiste viste acá me lo cobraron algo así y yo te dije lo que pasa es que es una metodología de amedrentamiento ¿Por qué? A ver, pasa como pasa con lo que hacen los discursos de odio Es una forma de por decir no me importa nosotros tenemos el cuero duro vos saliste con una editorial redoblaste la apuesta en general pero a mucha gente eso hace la hace pensar dos veces dice che, no me meto más en este tema porque hay gente que se enoja porque me genera problemas porque quizás hasta afecta el lugar donde trabajo Sí empieza a haber un proceso así Sí, claro De hecho hubo casos en los cuales bajaron a gente de programas de campañas de trabajos por eso te digo yo creo que quedó claro ayer por la marea de solidaridades le quiero agradecer a Fopea que se interesó por el tema y sacó una profusa declaración le quiero agradecer al sindicato de prensa que rápidamente rápidamente reaccionó bueno, ahora la Federación Latinoamericana de periodistas un montón de amigos y amigas de la comunidad judía que ayer pusimos al aire Robert Moldaski Sergio Langer Inde Pomeraniec que también en red Ingrid Beck o sea una cantidad de Tamara Tenenbaum no quiero olvidarme de ninguno pero muchos sonaron ayer al aire acá y lo que concluimos es que la Gaia habla en nombre de una muy pequeña porción de la comunidad judía no de todas pero incluso hasta los que disienten con vos porque ponele que hay gente que no está de acuerdo con lo que dijiste Roberto Moldaski por ejemplo que no esté de acuerdo ahora que una opinión que no le gusta en este caso a la Daia sea caratulada como terrorista ¿qué es eso? es que rompieron ese disparate rompieron un viejo adagio de la comunidad judía que habla de su diversidad histórica y su debate interno tan fuerte que es que donde hay dos judíos hay tres opiniones es algo que se suele repetir y hay un chiste incluso que hay un un moille que da náufrago en una isla y de repente lo encuentran varios años después y el tipo había hecho dos sinagogas y le dicen ¿cómo dos sinagogas? porque si usted es una sola persona no, porque a esa no voy ni loco claro, claro había una que tenía que estar en disidencia tenía que estar en disidencia no, y además es un debate a ver es un debate pertinente ¿cómo uno se va a discutir todo lo que pasó? es decir primero partiendo de la condena el 7 de octubre es decir el ataque terrorista de jamás es innegable por supuesto ahora que vos que no te habilite eso a poder discutir qué está haciendo Israel en Gaza bueno es raro cuanto menos ¿no? y sobre todo el mote a mí me parece que el mote es muy muy pensado para dejarte afuera de la cancha sí es que además es un es un láser rojo en tu frente pero claro te dicen terrorista y te puede caber cualquier pena cualquier cosa cualquier señalamiento cualquier cuestionamiento que uno pueda hacer sea catalogado antisemita sí a ver es raro ese formato esa idea de que es como es como yo digo o nada que además es un cuestionamiento a un gobierno como el de Benjamín Netanyahu es un gobierno ultraderechista sostenido por los ultraortodoxos que en absoluto representan mi forma de vivir el judaísmo ni la de muchísimos más y que además está siendo muy discutida en Israel totalmente lo que dice Ernesto todo el tiempo ayer me mandó Ernesto un videito de Arari que se hizo viral estaba en todos lados de Yuval Arari diciendo que lo que estaba generando la guerra es la estrechez de mente de él dijo que es muy lindo la analogía que hace dice que no hay estrechez de territorio a pesar de que Israel y Palestina son muy estrechos muy pequeños ¿no? ahora que el problema no es la estrechez de territorio porque podemos caber todos el problema es la estrechez de mente no pensar que puede haber una solución sé que una vez me dijo a mí yo conozco Israel me dijo alguien en Jerusalén algo que me maravilló me dice mira lo único revolucionario si vos sos alguien progresista en el mundo bueno lo único revolucionario en Medio Oriente es la paz la paz es revolucionaria si la plantea un judío que vive en Israel o la plantea un palestino realmente fíjate pensá que es ser progresista en este momento dentro de Palestina plantear la paz no la destrucción de Israel que plantea que sería revolucionario para un judío la paz la convivencia la posibilidad de dos estados si lo que pasa que desde Palestina desde Gaza concretamente entre las bombas imposible que paz imposible imposible también se lo pueden plantear a un familiar que le mataron a un hijo en el 7 de octubre es lo que dice Harari exactamente ahora el resto muchachos el resto tenemos que contribuir a que se pueda reflexionar a que se pueda trabajar sobre la convivencia bueno agradezco también al ICUF al Idish en Kultur Federación creo que es no sé la sigla en idish pero es a donde iban mi vieja mi tío sacaron un comunicado es la Federación de Identidades Culturales Idish y también el Instituto Max Nordau de la Plata que también me mandó Ernesto hay un montón de gente veamos lo positivo de la comunidad que está rompiendo con este monopolio de la palabra que querían ostentar un puñado de magnates muy prepotentes y sus serviciales circunstanciales frontones que no hacen más que reverencia a este gobierno también eso que apuntarlo quizás sea muy positivo esto empecé a ver el vaso medio viste que yo soy así yo tengo una cosa de optimismo inveterado el vaso medio llenista como ícono progresista te veo el vaso medio lleno no es que me parece que quizás abre un debate en profundidad si hasta donde hasta donde se puede hablar yo ahora soy un ícono terrorista vos sos el ícono terrorista y yo soy el ícono progresista te das cuenta así nos va los dos mal buen programa gracias por la banca ochenta y nueve nueve radio con voz